¿Cómo? Vi un colapso entero brígido de la católica Ah, sí, 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 sí lo vi Terrible y Ronaldo el colapso, sí o no, me lo tiro Hermano, es como tú y yo, pero si yo usara lento y fuera más flaco, ¿verdad? Literalmente A ver, 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 a ver ¿Cierto? ¿Verdad? Físicamente se parecen Sí El pelo más o menos Yo he hecho que así iba a matar el tercero medio Hermano, mira el teléfono Hermano, es gigante Es más grande que mi cabeza ¿Verdad? Lo pones, lo pones Hermano ¿Qué concha de tu madre? ¿Qué juega con esta lecera? ¿Qué asco? ¿Un jugo con las hachas? ¿Verdad? ¿Qué? ¿G ¡Mira! ¡No vamos a apagar, vamos a apagar! ¡Ah, ya, ya! ¿Ahí? ¡Si! ¡Mijos! ¡Le di hubieras el conductor! ¡No hermano! El juguito del car, eh... Car parking, hermano, es terrible. Buena ese culeo. ¡Hermano, hay humo! ¡Oh, hermano! ¿Ah? Tiraron una molotov allá. No, yo la pura zurra. Una molotov, Jackie, ¿verdad? Hermano, está, pero... ¿Te subiste al CP o no? Sí. Yo, CP. Caralho. A ver. ¿A dónde sale humo? Sí, hermano. ¿Qué se fue? Mmm. Sexo. Jejeje. ¿Qué? Loco random. ¿Qué se está pasando? Mira, agente. No, si para chepepepe. ¡Porto! ¡Ay, hermano, me voy! Llegaron como supuesta, bot. ¡Hermano, ya, bot, rejuleo! ¡Hijo de la gran perra, sabaterra, con mi moco! smelleee. Bye! ¡Ah, Worcester! Hautelgvvvvvvvvvjvvvvv déje. Bautkualiame y todo arreglejvvvvvv. Izvvvvvvvvvv j ¡Hola! Me gustaría hacer un fusil. Pero hay más gente. Me encantaría. Por ese viejo. ¡Está subiendo caleta! ¡Joder, sí está ahí andando la pura corneta! Creo que acá están, creo que está cerca tuyo. Sí, hermano, están acá. Ya voy. Acá están. No. Tócalo. Homero, han muerto. ¡Puta madre, me lo quitaste! ¡Oh, se le cayó todo el loot! Sí, hermano. ¡Hermano, siempre el escudo se me va, hermano! ¡Qué asco! ¡Qué asco de drogadicción! No sé, hermano. No sé qué te llamo. ¿Quién eres una perra? No sé, hermano. ¿Cómo te salió? Es que loco ¿Está ahí hablando? No sé, hermano, te da la locura, güey ¡Mira, huevuitos de Pascua! ¿Qué tal? ¿Escudo? ¡Oh, dan calés de escudo! ¡La zorra, hermano! Por la Santa Sara, güeyón ¡Dan calés de escudo! ¿Estás peleando? ¿Estás peleando? ¿Estás peleando? ¿Qué escollo de paro? O llegó un tanque o viene un tanque No entiendo No, solo bots No, solo bots Pues, mire, mire, mire Hermano, estoy leyendo una hueá que está terrible buena Yo también Estoy leyendo una hueá que está terrible buena Hay tiempo que no he leído una hueá así, güey Y lo bueno es que está finalizado ¿Un mal hueá? Así que... Chipi, chipi ¿De qué trata? A ver, es que yo soy rey complicado de explicar la hueá Mira, la cosa es que un prota no tiene poder ¿Ya? Típica hueá Y resulta que tiene un poder oculto Así... Trabajando... Que todavía no lo saca... No... No, el culiao lo controlo Y hizo pico a todo el colegio A todo, güey El culiao lo hizo pichula Y lo tuvieron que expulsar Porque no tenían como... Como detenerlo El culiao estaba demasiado detonado Y... Y... El poder del loquillo El loquillo Del loquillo Es copiar la habilidad del otro Y la mejor del culiao Culiao está queriendo lo chitado Ah, así como Meliodas Cuando se constra Si, pero ese guant está así que chula Como en mano tengo una azul acá Me dejé una azul Estoy peleando ¿Estás peleando? Con los bots ¿Y no me avisaste esa peculiar? Cállate, negra Cállate, manja 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 Oh, hermano Esto de la pichula Clipiao Gracias Oh, hermano Ah Te la dejo Me está saliendo pura cuamora Ah, muchas gracias Humildad ¿Tienes balas su fusil, loco? Tengo nada A ver, más o menos Tengo 300 Te tengo 190 Mano, me está saliendo pura cuamora, ¿no? Un ladrillo Un ladrillo Un ladrillo Oh, loco Se me olvidó farmear Qué asco ¿Por qué? Se me olvida ya demasiado farmear A mí igual Bueno, a mí no, no hay farmear Aunque no diga ni más No diga ni lo construido así La copeta Yo se lo construido cuando los locos construyen Porque a mí se me olvida Sí, cuando los veís que ponen una escalera Vos decís Ah, ¿verdad? Se me opone a construir Que se me ponía a construir Mmm, qué asco Dios mío, pura pola de hueuera Hermano, hijito ¡Pura pola de hueuera! Oye, ¿pa' dónde te fuiste, loco? Ah, tú es de la concha y tu mare Sí Oh, y está la pura corneta acá hermano Pero oh hermano, aquí está guiando la pura zorra Oh no, está pasando... Oh hermano mapuches ¿Qué pasó? Cáete imbécil, me cagué ¡Me cago! ¡Tarar! Son muy buenos ¡Para retar! ¡Es lo loco! ¡Ay que hermano! ¡Sienes escudo! ¡Sienes escudo negra! ¡Ah, se va con Chetumare! La persigo ¡Persigámoslo! ¡Oh hermano! ¡Qué negra! ¡Ah, sí fue en terrible lejos! Sí, sí La sigo, no importa nada ¿Tú pelea con el otro? ¡Ah, lo maté! ¡Ah, qué rata! ¡Oh, qué rata! ¡Muerto! ¡Hermano! 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 ¡Muchero! ¡Muchero! ¡Ya la tomé! ¡Oh! ¡Pero te la vas al tiro! ¡Muchero! 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 ¡A el otro! ¡Lutearlo, lutearlo, lutearlo! ¡No, está quemando! ¡Vamolo! ¡Muchero! Bueno, necesito... Morir. Vero más gente. Me cago. Como puedo te lo prometo, te lo juro por mi mamá. ¿Tenés corazón de vida? No, hermano. No, hermano. Estoy controlando al loco, ¿no? No, hermano. ¡Oye, por la tanta Cecilia! Ven, voy a acordarte. ¿Aquí hay Splash? Hermano, me da igual. Yo necesito una escopeta, hermano. Acuérdate, Pepe. Aquí hay una azul. Pero de esta... No sé si... ¿Aquí no? No, la verdad que no, pero... Me hizo caca. No es grande. Muerto el otro. Mil maraco. Ven, ven, ven. Hermano, no tengo mando, no tengo más ¿No? No, ahí tengo Ahí, ahí, ahí Y viene más gente ahora No, hermano, si es lo mismo No, no, no Vienen más No, si ¿Te ayudo? Te lo pate Venga, venga A fuerte, ponle agua de escudo luego Ponlela, ponlela porque me voy a morir Ahí ya Concha de tu madre Oye, ¿qué gola está vos en Ucrania? Espérate, cubre, lo voy a equilibrar